El arma que ya tengo, gratis. Literalmente. Coño. Ah... Te bloqueo un montón de mapa esto. Mucho más útil esto, tío. ¿Quién haya interrumpido la propaganda? ¡Soldero! Me alegra verte. Achal, tendrías que haber salido... Soy Jay Jay. ¿Alguien ha pedido un escolta armado? Se necesitan armas para luchar contra Deplur. Tenemos rifles listos para enviar. ¿Los entregarás? Claro. Dame las coordenadas. Gracias a los dioses. El conductor te espera. ¡Lo lograste! ¡Excelente! Vamos, vamos, ya llegamos tarde. Hemos reforzado el techo del camión. Sube y vámonos. Coge el lanzagranadas. Quizá lo necesites. Eh... Bueno, venga, vale. Deplur gobierna con el miedo. Le he visto obligar a agente cuerda a cometer los crímenes más horrendos. Se ve un hombre que se unió al ejército real. Decía que Min y el ejército eran el futuro de Kirat. Parece un accidente en la carretera. Ahí delante, vehículo enemigo Un vehículo enemigo, ahí delante Ejecutó a su propia familia por negarse a obedecer el real decreto de cultivar amapola en su granja Reía mientras los sacaba a rastras de casa para meterles un tiro en la cabeza a cada uno Hay problemas con el motor Atento mientras intento hacer arrancar este trasto oxidado Si sobrevivimos al control, estaremos a salvo Buscáis pelea con la gente equivocada Venga, van por culo Control delante Parece fuertemente defender el camión está dañado, pero sigue andando Muerto Tendremos que atravesar el laberinto ¡No me das miedo! ¡Eres tirada! ¡Eres tirada! Tuve que esperar dos días hasta poder regresar en secreto Para enterrar a mi madre, padre y hermana La terrible verdad, amigo mío Es que Kiraz no tiene futuro Encontramos el cuerpo de Deepak en la puneta Torturado por... ¿Qué ha sido esto? ¡Mather shot! ¡Me muevo! ¿Tendría haber hecho algo? ¿Intentar salvarle? Te habrían matado también Al menos lo puso el tesoro Ya ves a qué nos enfrentamos Y por qué debemos resistir Gracias por tu ayuda ¿Y si teまた? No sé? ¿Por qué no te gusta There está A ver ¿Por qué no teочь evitIO? ¿Pero no te vaya a partir? Gracias por ver el video. 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 Y esta noche volvemos. ¿Vale? Ciao, ciao. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.